No te puedo descifrar Un misterio complicado y natural Mas tu boca me quiere confesar Tu secreto en los besos que me das Salvaje al mirar Carnívoro al besar Que tus labios no me suelten la piel jamás Que tu boca pruebe cada sabor en mí Que tus dedos nunca paren de descubrir Y aferrarte a la ilusión de pintar tu amor Sobre mí Sobre mí Tu boca no puedo resistir Y mis pies solo caminan hacia ti Y me llamas con tu voz de sal y mar Y me lanzo en tu cuerpo a lavar Salvaje al mirar Carnívoro al besar Que tus labios no me suelten la piel jamás Que tu boca pruebe cada sabor en mí Que tus dedos nunca paren de descubrir Y aferrarte a la ilusión de pintar tu amor Devórame la boca otra vez Que llevo las marcas de tu amor en mi piel Carnívoro al besar Carnívoro al besar Que tus labios no me suelten la piel jamás Que tu boca pruebe cada sabor en mí Que tus dedos nunca paren de descubrir Y aferrarte a la ilusión de pintar tu amor Que tus labios no me suelten la piel jamás Que tu boca pruebe cada sabor en mí Que tus dedos nunca paren de descubrir Y aferrarte a la ilusión de pintar tu amor Sobre mí 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 Sobre mí